Damas y caballeros, presentamos la pelea del ciclo, desde el gallinero de Lito Mascayerro con 4 libras y media, peso pluma, gallina la fina, que de fina no tiene nada, y en la otra esquina, no se sabe de donde apareció, pero se cree que lo abandonaron en 4 caminos, con 2 libras y un cuarto, peso nicho, Kip Minino, suena la campana para primer asalto, Kip Minino con jab de izquierda, se tira al suelo, en una actitud defensiva, tiene abrazada totalmente a gallina fina, gallina fina se defiende, y vemos que se encuentran en un combate cuerpo a cuerpo, ambos contendores se encuentran en el centro del tinglado, se miran fijamente a los ojos, se preparan para atacarse mutuamente, gallina fina adopta una actitud de cuerpo bajo, Kip Minino se prepara para tirar su izquierdazo, y de repente, la gallina fina lo tumbó, lo tumbó, tumbaron a Kip Minino, y se incorpora, no hay cuenta porque no hay árbitro, señoras y señores, está un poco mal, pero trata nuevamente de incorporar, y está nuevamente, se enfraza en una lucha cuerpo a cuerpo, una actitud aguerrida, Kip Minino adopta la actitud de cuerpo, empiezo, empieza y se defiende como Micho va para arriba, gallina fina se ataca, y suena la campana. Veamos la acción en cámara lenta, ahí está el jab de izquierda, directamente al centro, cae Kip Minino, por un certero golpe de gallina fina, ahí está en el suelo tratando de recuperarse, no hay cuenta de protección porque no tenemos árbitro en esta pelea. Suena la campana para el segundo asalto, ambos contendores se estudian en el centro del entarimado, Kip Minino trata de confundir a gallina fina para que pelee, pero gallina fina no se deja engañar, y ahí le tira dos izquierdazos directamente a la nariz, Kip Minino insiste que alguien lo está llamando desde la tribuna, se estudia nuevamente, Kip Minino se prepara, ya de izquierda le pegó de ronca al lado, se tira al suelo para protegerse como Micho boca arriba, gallina fina lo ataca nuevamente en el suelo, casi se cae ahí pero le tira un izquierdazo y Kip Minino se defiende como Micho boca arriba. Veamos la acción en cámara lenta, ahí está el golpe de izquierda, el ronga balado de Kip Minino a gallina fina, se abraca y se tira al suelo en una actitud defensiva, muy astuto este Kip Minino, defendiéndose fuertemente con las patas traseras, y tiene agarrada por la cresta a gallina fina, que de una u otra forma está un poco confundida, ahí está Kip Minino enfrascado cuerpo a cuerpo con gallina fina, que pelea señoras y señores, la acción en cámara lenta para ustedes. La acción en cámara lenta para ustedes. Comienza la acción del tercer round, ambos contendores se encuentran un poco cansados, pero gallina fina comienza con un jazz de izquierda, otro jazz de izquierda, Kip Minino le dice que se espere, que lo están llamando desde el público, pero gallina fina no se deja engañar, y Kip Minino insiste en la estrategia para confundirla, y ahí se retira, no más, eso es todo para Kip Minino, nakao técnico en el tercer asalto, la ganadora indiscutible de esta gran pelea, gallina fina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!